15.000 kilos de polvo 15.000 kilos de polvo 15.000 kilos de polvo 15.000 kilos de polvo 16.000 kilos de polvo 16.000 kilos de polvo 16.000 kilos de polvo 16.000 kilos de polvo 17.000 kilos de polvo 18.000 kilos de polvo 18.000 kilos de polvo 18.000 kilos de polvo 18.000 kilos de polvo 19.000 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 kilos de polvo pero como que ande wey se rola el billete verde ah si subí por el peda osea wey si este todo te miro completo si 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 O se quitan, o los quito, ya saben que yo no juego, tengo fama de maldito